Muchos intentos y muchas complicaciones, pero yo nunca he dejado de insistir Impedimentos, fueron muchos contratiempos, pero di con la manera de verme junto a ti Y ahora yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma Porque te tengo conmigo, y ahora yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Como los soldados, cuando ganan un batallón, así me siento yo Así me siento yo, porque al fin te tengo Y ahora yo quisiera poder detener el tiempo, pa' que te cuento Nunca la vida pueda llegar a su fin Desde mucho tiempo atrás, hasta ahora yo he tenido mucho inquietud por ti, por ti Y ahora yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Y ahora yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma Porque te tengo conmigo Me siento como un niño cuando en un día de reyes Recibe ese regalo, ese que tanto espero Porque al fin se cumple Se cumple mis sueños, lo que yo tanto anhelaba El poder sentirte El sentir tus labios, sentir el calor de tu cuerpo Desde mucho tiempo atrás, hasta ahora yo he tenido Mucho inquietud por ti, por ti Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, porque te tengo conmigo Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, porque te tengo conmigo Amigo Y ahora yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Yo vivo en calma, lele Y ahora yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma, lele, yo vivo en calma